Muy buenas secuestres, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Crispy y esto es Immortal Beatles. In your beautiful baby. Y lo hago, oye, pues genial. Pero no prometo que va a ser vídeo diario porque no lo va a ser. Entonces, quiero hacer vlogmas. No sé si sabéis lo que son los vlogmas. Son vlogs navideños. Pero no sé si van a ser vlogs navideños porque mis vlogs no son interesantes. Así que, no sé. Ya veremos cómo me lo apaño, cómo me organizo, qué cosas se me ocurren. Y bueno, el vídeo de hoy simplemente, pues no sé, supongo que será un día conmigo. Hoy hace bueno, llevo días sin trabajar a las yeguas. Así que, supongo que esas serán las cosas importantes del vlog de hoy. Trabajar a las yeguas y que hace buen tiempo. Porque llevamos unos días con un tiempo de mierda. Así que, nada. Primera cosa que vamos a hacer es ponerles el desayuno. Vale, a ver, otra de las cosas que vamos a hacer es ordenar el guadarnés. ¿Qué da asco? No, lo siguiente, o sea... Vale, algo que quiero recordar siempre a los que tengáis caballos, en casa o no en casa, da igual. La comida, el forraje, por favor, antes de que se lo echen en la cuadra vuestros caballos, que se abra. ¿Por qué? Porque muchas veces viene con mierda dentro. Pueden venir plásticos, pueden venir, ya sean plásticos, latas, aluminio... Me he encontrado compresas, me he encontrado de todo. Y son cosas que sin querer el animal igual puede ingerir, sobre todo si son plásticos pequeñitos. Entonces yo lo que hago siempre es que abro la bala, o sea, lo que le vaya a echar, lo abro, lo esparzo. Aunque no haya nada, también es una buena forma de sacar todo el polvo que tenga y así no ingieren tanta tierra. Lo mismo encontrar eno es de las cosas más complicadas que hay. Yo antes compraba eno, solía comprar como dos alpacas a la semana y me duraban, porque les daba durante la hora de comer y tal. El eno tendría que ser la base fundamental de cualquier caballo y que coman a todas horas, pero no puedo permitirme no porque aquí el eno es súper, súper, súper caro. Una bala, son casi 20 pavos, una bala de 20 kilos, o sea, es una burrada. Entonces hasta que a los que yo les compro el alfalfa, que es los que mejor precio tienen en general, no tengan eno, no voy a poder comprar eno. Porque en el otro sitio donde hay es súper caro y es una ruina y no puedo comprarlo, o sea, es que es imposible. Entonces voy a base de alfalfa que está mezclada con eno, o sea, está bastante bien esta alfalfa, la verdad. Hay veces que es un poco más verde, hay veces que es un poco más seca. Esta en este caso es, sin más, bien. Se la comen súper bien, les encanta. Y luego lo que hago es que lo mezclo un poco con paja. Yo no soy partidaria de darles paja, pero me lo ha recomendado un nutricionista, ya que es complicado darles eno ahora mismo, pues mezclarlo un poco con paja. No se la doy en plan bestia la paja para nada, solo la mezclo en la comida y en la merienda y en un almuerzo que les doy tempranito por la mañana, antes de que desayunen. Pero bueno, en general es alfalfa y eno. Así que nada, eso, abrir la comida siempre, 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 siempre. Aquí tengo a estas señoras esperando el desayuno con ansias. La cosa que voy a hacer ahora es quitarle la manta. Vamos a quitarle la manta porque está asquerosa, llevo un montón de días sin limpiarlas, igual un par de semanas sin limpiarlas. La primera semana la limpiaba cada día, en plan, mantita limpia, cada día limpia, tal. Le pasaba el cepillito y todo. El primer día sí que es verdad que la limpié con agua y jabón. Pero el resto de los días se la cepillo y luego ya me cansé de cepillarla y ni la he limpiado ni nada. Entonces da bastante asquito, ¿vale? O sea, ¿está asquerosa? No. Lo siguiente. Así que nada, se la voy a quitar. También se me rompió. Se me rompió. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tuve la fabulosa idea de quitarle las tiras estas. Que por cierto, estas se las he puesto así porque son como de tela y porque las otras tenían como un broche súper raro y le hizo una herida muy fea en la pierna. Entonces se las quité porque me daba miedo que se hiciera más daño. Y bueno, pues un día me la encontré con la manta del revés pisando esto. ¿Qué pasa? Pues bueno, que hay aquí una abertura un poco interesante. Así que la tendré que coser después cuando se seque. Que llevo días queriendo hacerlo y no lo he hecho así que luego lo haré. También os enseñaré cositas que estoy haciendo. ¿Vale? Y porque aquí hay cacas raras. Tengo que limpiar mierdas de los campos. También es que tengo que hacer muchas cosas así que me vais a acompañar durante el día a hacer todo lo que tengo que hacer. Vamos a hacer un poco de limpieza de campos. Vale, pues ya he limpiado todos los campos. Ya estarían apañados. Y ahora vamos a limpiar la manta. Están aquí terminando de desayunar. Y ha subido Caixa a ver si le robaba el desayuno a esta. Pero es que todavía le queda un poco. Así que no sé. Vale. Vale, a ver. Al final la manta la voy a simplemente cepillar. O sea, le voy a quitar el barro y el polvo con el cepillo. Porque, bueno, como podéis ver, se está nublando un poco. Para hoy en principio no dan precipitaciones de lluvia. Pero bueno, ya no me creo nada. Porque estos días ponía que iba a llover y no llovía. Y luego ponía que iba a llover. O sea, y luego ponía que no iba a llover y sí que llovía. Entonces, nada. Voy a quitarle el polvo a esto por encima. Y después de quitarle el polvo a esto. Lo más seguro es que trabaje a las yeguas. Y luego ya apañaremos el guadarnés. Pero bueno, primero vamos a quitarle el polvo. Así que vamos a trabajar. Que tengo prisa. Que tengo que ir a hacer cositas. Y tengo que hacer a ella primero. Y luego a Caixa. Vamos a notar que llega el invierno, ¿vale? Porque Senna por lo general suele estar aparte de gorda. Bastante musculaida. Y ellas aparte se mueven, suben, bajan. Sobre todo esta es la que más se mueve de las dos. Y aparte hace que se mueva Caixa. Que eso me encanta. ¿Vale? Pero ahora la estoy viendo caminar. Y veo que está muy focilla. Y que le falta musculatura. Así que nada. Aunque haga mal tiempo. Tendría que obligarla a trabajar un poquito. Aunque sea al paso los días que llueve. Yo qué sé. Pero bueno. Poco a poco. Es que han estado paradas un par de semanas. Y en fin. Un desastre. No está muy larga de cascos. Tienen que venir ahora a este mes a recortarla. No creo que sea por el largo de cascos. Esta es súper patosa. Y los días que llueve le encanta hacer el tonto. Y aquí este suelo cuando llueve resbala un montón. O sea que seguramente se habrá puesto a galopar como una estúpida. Y se habrá resbalado y se habrá hecho un poco de daño. A ver. Tampoco cojea ni nada. Simplemente marca un poquito. Es una marcación bastante leve. Que ya os digo. Esto en un par de días está bien. O mañana. O en un rato. ¿Sabes? No sé. A ver. Ya veremos cómo va evolucionando. Os iré contando en los vlogs max. Vale. Bueno. Hemos trabajado trote a ambas manos. Como le he visto que está así sensiblona de una patilla. Pues. Bueno. De una mano. Pues tampoco quiero exigirle. Además que hace días que no las muevo. O sea. Se mueven ellas. Pero yo no las trabajo. Lo bueno de tener campo. Y tener una especie de paddock activo. Entre comillas. Pues es eso. Que ellas tienen movilidad. Suben y bajan. Caminan. Corren. Etcétera. Pero aún así. Pues yo tendría que trabajarlas. Y no lo hago. Porque. Bueno. Como ya sabéis. Pues eso. He estado pasando por un momento un poco difícil. Vale. Bueno. Ya he cogido a la señora. No la voy a cepillar. La voy a cepillar ahora al terminar de trabajarla. Porque le pondré después la manta. Ya que se está nublando bastante más de lo que estaba antes. Ya no hay solete. Así que. Nada. Mira. Para que os fijéis lo que os digo. De que. Senna no tiene tan largo los cascos. Y caís así. Y le hicieron el recorte el mismo día. Vale. Todo esto. De aquí. Sobra. En fin. Y. Y se mueven más o menos igual. Con Caixa trabajamos mucho, mucho, mucho paso. Lo que más el paso. Y luego un poquito de trote. Y luego ya sí. Ya quiere galopar. Pues galopará. Bueno. Pues ya hemos terminado nosotras. Hemos hecho paso y trote. Ambas manos. Muy bien. Poco a poco ya le va costando menos. Antes le tenía que achuchar un montón. Y pedir un montón. Y aún así le costaba salir. Pero bueno. Ya poco a poco. También para llevar días sin trabajar. Bien. Me ha hecho un paso muy animadito. Me ha gustado mucho. Y el trote bien. Light. Normalito. Pero bueno. Para subir un poco el dorcito. La verdad es que el trabajo que hemos hecho hoy. Bien. Poco a poco. He visto ya como se le empezaba a notar la marcación a la hora del trabajo. Pero bueno. Aún hay muchísimo que hacer. Nada. Ahora estamos dando un par de vueltas para que se enfríe. La voy a subir. La voy a cepillar. Y le voy a poner la manta. Porque ya se ha terminado de nublar bastante. Dudo mucho que llueva. Porque no son así muy espesas las nubes. Pero. Por lo menos voy a taparla. Y eso. Por si las moscas. Porque el otro día pensé que no iba a llover. Porque ponía que no iba a llover. Y al final llovió. Venga va. Vamos. Y al final llovió. Así que voy a ponerle la manta. Para evitar los problemas aquí. Y no tanto. Es besitos. 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 Bueno pues. Ya hemos terminado de trabajar ambas. Y ya le he puesto la manchita. Que le queda espectacularmente bien. Y además ahora está. Limpio. Así que nada. Voy a dejar preparadas las comidas de estas dos. Porque no sé si yo se las podré poner. Así que. Las voy a dejar para que se las ponga mi novio. Y. Me voy a hacer cosas. Cosme. Bueno. He venido a casa de mis tíos un momento. Porque teníamos que dejarles unas cosas. Y. Os enseño las pedazos de vistas que tienen en esta casa. Porque son impresionantes. Son impresionantes. Esa piscina le hicieron hace poco. Antes no la tenían. Hace tiempo. e intenté hacerme como un merchandising con el logo que tenía que era como la cabeza de un caballo con una cabeza de abitles y me hice como una sudadera con el logo por detrás y también tenía como, creo que era unas orejeras o una cinta de la cabeza y eso, y también tenía el logo por detrás pero me hice otro logo, como los que me sigáis pues sabréis y quiero hacer con ese logo merchandising en plan pues camisetas, sudaderas, chaquetas o lo que se pueda hacer con ese logo pues lo intentaré hacer entonces para empezar pues ya me estoy empezando a hacer ropa bueno ropa, tengo una sudadera que me estoy empezando a bordar y la chaqueta esta que llevo yo ahora, que bueno está un poco guarda así por delante pero bueno, os voy a enseñar como se ha quedado el logo por atrás para que veáis a ver, no sé pero bueno, así así se ha quedado la verdad es que estuve bastante rato para intentar que se quedara bien blanco y tal porque bueno, hacerlo a mano es un poco complicado con lo que tengo en casa entonces bueno, se ha quedado así si viera que se va pues lo intentaré bordar pero mi idea es celigrafiarlo y eso, lo que pasa es que bueno, primero tengo que ver un sitio donde pueda comprar sudaderas que salga rentable para luego poder serigrafiar porque al fin y al cabo por un lado compras el material y luego pagas la serigrafía entonces tengo que mirar a ver por donde puedo ir mirando esas cosas y mientras tanto pues yo como es para mí, me lo hago a mano pero bueno, como seguro que hay gente que igual le interesa una camiseta o una sudadera pues eso, ya iré mirando cosas si os gusta me podéis poner en los comentarios igual más adelante pues ya iré mirando de sacar algo para la gente de momento es para mí pero bueno, si alguien me pidiera pues puedo mirar de hacerlo sin problemas y voy a dejar hasta aquí el blog más de hoy el primer blog más un poco mierdosillo la verdad no sé muy bien qué va a salir pero bueno y nada, intentaré grabar mañana y a ver si el resto de la semana puedo grabar algún vídeo algún día y si no pues hasta el próximo fin de semana no creo que grabe nada pero bueno, si puedo grabar entre semana y si no ya veremos así que hasta el próximo blog más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!